Hola gente de Youtube y les enseñare a como spawnear muchos NPCs. Lo queria enseñar en mi anterior video pero como que dije que ya todos sabian. Y XD. No para empezar van donde el mod menu y ponen al botón objet manejar van al spawn 1. Ponen este botón. Y les saldra esto. Ya aqui deben escoger algo para respawnear. En mi caso sera un NPC. Si quieren modificar pueden ir al calculador del tiempo de respawn y ya sabras cuanto tiempo quieres que salga. Coreci Hideaki, L greta, Four Cilario. Anacceler. doitafs here. Doe. Doe estoy. Doe. 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 pueden hacer a los objetos. También se puede hacer en los server. Y así se hace un apocalipsis. Bueno gente espero que les haya servido por favor comenten y suscríbete a este canal. Para más tutoriales. Yo soy el detective hasta la próxima.